Este es el cuarto volumen de una serie de libros intitulados Nuevos estudios sobre agua y medio ambiente en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Esta compilación incluye las exposiciones de los docentes, de las investigadoras, de los investigadores que participan en el seminario del agua. Todos ellos con relación a temas del agua desde las diferentes perspectivas. La mayoría de ellos son temas ingenieriles, algunos científicos, pero son accesibles en general para todos los técnicos que están involucrados en temas del agua, pero también incluye a las humanidades y a la ciencia política. Entonces es un lenguaje accesible, es un manejo muy propio para todos aquellos que quieren estar enterados de los temas del agua, la crisis del agua y todo lo que rodea la actualidad de los problemas de la sustentabilidad del recurso. Estamos muy contentos porque ya vamos en nuestro cuarto volumen y con seis años del seminario del agua permanente de actividad sostenida y aprovechamos para darle las gracias a la institución y a todos ustedes que han hecho posible la difusión tanto del seminario del agua como de este libro que ahora ponemos a disposición del público. ¡Gracias!